... Se recibieron 84 personas que fueron atendidas por la Fiscalía General de la Nación, por las entidades del Ministerio Público presentes aquí en Buenaventura y por las fuerzas militares. Entre esas de 84 personas hay personal militar, personal de Policía Nacional y personal civil inclusive que fue atendido como apoyo a la comunidad de Buenaventura. Los beneficios son los de la ley de víctimas, hay que tener en cuenta que para el personal militar la misma ley establece que la reparación material o económica es la que establece el régimen especial, pero tenemos de todos los beneficios y todos los derechos consagrados en la ley de víctimas para todas las víctimas. Pueden acercarse a la Personería, a la Procuraduría o a la Defensoría del Pueblo aquí en Buenaventura para que puedan realizar la declaración como víctima del conflicto armado y puedan solicitar así la inscripción en el Registro Único de Víctimas. Esto lo tienen que hacer antes del 10 de junio del 2015 que es el palacio que establece la ley.